...invitamos a recorrer nuestro sitio web www.arnaldi.com.ar Empresa Las Naciones Servicios Sociales, una empresa que brinda seguridad y confianza en el momento más difícil de nuestras vidas. Servicios de sepelio, cremaciones, servicios de prenecesidad, donde usted elige cuánto pagar por mes. Adhierase a nuestro sistema de abono para su tranquilidad y la de su familia. Empresa Las Naciones, San Martín 1036, teléfono 480367. Kios con los Peques en Teófilo Rossi en 1054, abierto de 8, 22 horas, cargas virtuales, artículos de almacén, bebidas, cigarrillos, y todo lo que necesitas está en Kios con los Peques, Teófilo Rossi en 1054, ahora con Pago Fácil. Chicos, ¿saben qué? Nos llevó la información hace un rato de que en Ramallo asesinaron a un chico de 20 años. Miguel Villalba es periodista de Radio Cero allí en Ramallo. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, a ver, contanos esta noticia. Qué trágico esto, ¿no? Sí, sí, lamentablemente anoche alrededor de las dos y media se recibe una información sobre que se habría solicitado un robo de una moto allí en Barrio Sur, un barrio de esos que lamentablemente están identificados a veces como lugares conflictivos, donde también hay gente muy trabajadora, pero donde suceden algunos hechos de violencia con cierta continuidad. Lo cierto que avanzado la madrugada, un familiar de joven de apellido Silicani se presenta en la comisaría diciendo que habían visto cómo apuñalaban a Silicani, la víctima. Horas más tarde fue encontrada la moto y no fue encontrado el joven rápidamente, esto alrededor de las seis de la mañana y en la búsqueda de Silicani se lo encontró fallecido con una herida de arma blanca del abdomen. Alguien se presentó a la comisaría diciendo que había visto cómo lo apuñalaba a quienes le intentaron sustraer la moto. Algún familiar, y esto ya no en la información oficial, sino en la charla que mantuvimos nosotros, señalaba que el autor del hecho sería de la ciudad de San Nicolás, que se presentó donde estaba un grupo de personas y le tiró una cuchilla encanetada diciendo que lo maté a Santiago y se dio a la fuga. Esto no está en el informe oficial, pero sí nos comentó un familiar a nosotros que estuvimos recorriendo el barrio para tener mayor información. En la investigación, tanto la víctima como los victimarios poseen antecedentes policiales, por lo tanto se podría prever que hubo algo más que este simple robo de moto que terminó con un asesinato. Lo cierto es que la policía avanza la investigación y si bien no hay detenidos, sí habría identificado como el autor o los autores del hecho, que digamos serían dos personas, obviamente uno como autor del material, pero autor del material derecho, pero dos personas involucradas de la ciudad de San Nicolás con familiares allí en el barrio sur de Derramayo, esa es la información que hay hasta el momento. ¿Muere apuñalado entonces este chico? Murió apuñalado, fue encontrado allí en calle Avenida San Martín y Artigas, ahí entre calle Mitri y San Martín, en una zona cercana donde vivía Siricani, y los agresores que serían de la ciudad de San Nicolás tienen familiares en el mismo barrio, por eso andaban con cierta continuidad por acá y bueno, en principio lo que se conoce es que le habrían sustraído a la moto que después fue encontrada y también lo habrían apuñalado en esas circunstancias. Lo que no queda claro fue si fue solamente por eso o había alguna cuestión que dirimir teniendo en cuenta que tanto la víctima como los victimarios poseen antecedentes. No, realmente increíble. Realmente increíble y qué preocupante esto también de el hecho de que la gente a veces intervenga en tratar de por lo menos saber quién le robó o algo. Digo, cuidado con este mensaje que se le da a la sociedad. Sí, sí, eso es una complicación. No sé si es el caso porque bueno, no queda claro bajo qué circunstancias fue apuñalado, pero sí, por ejemplo, algunos familiares y amigos de la víctima señalaban hoy que se encuentre la policía antes de que nosotros, pero eso te da la sensación de que esto no se termina acá y que hay una situación de riesgo, de agresión y de posibles víctimas en forma permanente, lo que queda abierta a esta situación. Y entiendo que lo que vos manifestabas, que uno no se imagina a cualquier común de la gente tomando justicia por mano propia, pero es un mal mensaje que se está dando con mucha continuidad en este momento. Es como que la gente avala que hay que matar al delincuente tomando justicia por mano propia, ¿no? No, no, realmente es terrible. Miguel, te mandamos un abrazo. Gracias por el contacto. Un abrazo para ustedes. Hasta cualquier momento. Miguel Villalba, periodista allí de Ramallo hablando con nosotros sobre el asesinato de este joven de 20 años. Continuamos, chicos. Electrobaradero con una gran trayectoria en 20 distribuciones de materiales eléctricos de iluminación, ventilación y telefonía. Nuestra casa central, Martín de Gaisa, 2205. Nuestra sucursal céntrica, Chorena, 1019. Telefono a su cuarto.